Si tienes tu Biblia, por favor háblenlas conmigo en esta noche al libro de San Juan. San Juan capítulo 5. Voy a leer dos versículos de la Escritura en esta noche. Versículos 39 y 40. San Juan 5, 39 y 40. Jesús está hablando. El día más memoriales que el planeta Tierra ha conocido. Cuando el Hijo de Dios estaba sobre este planeta. Y dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellos son las que dan testimonio de mí. Y después dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Quiero usar como un tema, predicando unos momentos en esta noche. Las palabras más tristes habladas. Y esas palabras que te acaba de leer son las palabras, son las más tristes que han salido del hombre o de Dios. La única manera de vivir es a través de Jesús y la mayoría de la humanidad no va a venir a Él para que tengan vida. Amantismo Padre, te pido en el nombre santo de Jesús que estas palabras que tú nos has dado. Serían derramadas en nuestras almas, literalmente derramadas en nuestros corazones. Que cada persona que escucha en esta noche y los millones que están viendo por la televisión, quien sea que sean y donde estén. Que tú los dirijas hacia el hogar, la palabra de Dios. Dame el corazón y los labios en esta noche de un profeta. Y yo oro que tú unjes a cada persona que escucha y reciba tu palabra. Escucha, ayúdame a no hacer violencia a tu palabra. Y te lo pido todo en el nombre de Jesús y todos dicen amén y amén. El otro día, los periódicos de Costa Costa, un artículo dirigido a un columnista bien famoso del mundo. Y la carta era una naturaleza religiosa pidiendo conocimiento respecto al nacer de nuevo. Ellos eran de una persuasión religiosa que no comprendían o no entendían el término que Jesús usó. Nacido de nuevo. La respuesta llegaba de este columnista. Ella dijo que ella consultó a individuales en particular. Y parecía que significaba que uno tenía que aceptar a Dios como su salvador personal. En sus palabras propias. Entonces dijo palabras que sonaban bien, sonaban preciosas, bien bonitas, compasivas y muy para compartir. Pero eran las palabras más condenables que se podían haber dicho. Ella dijo, un Dios amoroso tiene espacio en el cielo para bastantes creyentes. Incluyendo aquellos que solo han nacido una vez. Ella dijo, tan fiel y dio el nombre de sus iglesias. Sus credenciales están pasando por los portones, son tan buenos como aquellos. Soy un judía y yo espero llegar ahí también. Cuando Jesús estaba ahí en ese día bien memorable hace dos mil años atrás. Y vio a su pueblo que habían tenido el privilegio de conocer, había escuchado y entender la palabra de Dios más que cualquier humano sobre la faz de la tierra. Y él sabía que no solamente lo habían rechazado, pero que lo habían rechazado con rencor, con malicia y con odio. Porque escúchame en esta noche, no puedes rechazar a Dios sin rechazarlo con odio. Y mientras él lo miraba como ovejas que no tenían pastor. Y esas palabras salieron de sus labios y él dijo. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Un metodista estaba al lado de mi piano unos años atrás en la ciudad de Detroit. Bien sincero, él me dijo, hermano Swager, yo tengo una pregunta para ti. Él dijo, yo quiero vivir para Dios, yo tengo hambre para Dios. Pero estoy preocupado que realmente no sé qué hacer o qué hablar. Un predicador dice esto, otro dice aquí, una iglesia enseña esto, otra iglesia enseña aquí. Dos predicadores predican del mismo texto, uno predica lo opuesto del otro. Y has parado para considerar, el metodista dijo, ¿dónde nos deja eso? No quiero perderlo, pero no estoy seguro de lo que está correcto. Te preguntaría eso que me estás viendo por la televisión esta noche. ¿Estás seguro de lo que está correcto? Porque estamos hablando de la cosa más importante que podía venir tu camino, la salvación de tu alma eterna. Hay toda clase de voces, la Biblia nos dice, que están clamando en este día. Muchas de estas voces, están inspiradas por Satanás. Él es muy astuto, es ingenio, es poderoso. Él tiene ese argumento por muchos años. Y si tú te pierdes, si tú escuchas equivocadamente, tal vez puede pensar como este buen colonista pensó que un buen camino compasivo, de ese Dios compasivo, te va a dar una palmada en la espalda y te va a agarrar de los hombres y te va a decir, sos sincero y todo va a estar bien. Entra. La mayoría piensa eso. La mayoría cree eso. ¿Cómo puedes distinguir entre lo bueno y lo malo? Quiero darte unas pocas claves en esta noche. Esos que tú no tienes que olvidar. Son tan tremendamente importantes. ¿Son sencillos? Si tú fracasas aún en uno de estos puntos, vas a perder tu alma. No excusas, vas a perder tu alma. Número uno. Cualquier iglesia, no importa que tan viejo, no importa que tan grande, no importa que tan rico, no importa que tan poderosa. Que pone la Biblia en segundo lugar. Que no pone sus anclas en la enseñanza, en la palabra no cambiable de la palabra de Dios. Que no usa la Biblia para la fundación de todas sus enseñanzas. Corre de esa iglesia como que así, tú corres de una culebra. Déjame decirte en esta noche y te digo con amor y te digo con un corazón quebrantado. La traducción de la iglesia no es suficiente bueno. La traducción de la iglesia no te va a salvar. La traducción de los padres no te va a limpiar tu alma. Es una sustituta pobre para la palabra de Dios. Jesús dijo, tú has hecho por tu traducción la palabra de Dios sin efecto. Una señora me dijo el otro día, la Biblia, ella era uno de los cuerpos más poderosos religiosos del mundo. La Biblia es otro libro, solo son páginas, solo son palabras. No significa nada. El diablo quisiera que tú creyeras eso. Él quisiera que tú creyeras que este solo es otro libro. Él quisiera que tú creyeras que solo es otro escrito del hombre, que no es otra novela. Como un escritor dijo el otro día, solo es una fábula. Pero lo que yo tengo en mis manos ahorita en esta noche es la palabra de Dios. Así dice el Señor. La fundación de los apóstoles y de los profetas. La fundación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. No solo contiene la palabra de Dios o tiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Déjame decirte esto. Satanás ha usado sus martíos de ateo, de násticos, materialismo y hominismo secular para darle a la palabra de Dios por siglos y milenios. Los martíos se quiebran, pero la palabra permanece. Si volaciones han venido y se han ido, que han golpeado este libro, pero han permanecido para siempre. Porque Jesús dijo, ni una tilde, ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. Pon tu esperanza en este libro, pon tu pasado en este libro, pon tu presente en este libro y detén tu futuro en este libro. Porque cuando tú has cruzado ese Jordán, este libro te va a llevar a cruzarlo. Este libro va a probar una ancla y una fundación que te va a hacer que tú pases ahí. Cualquier iglesia, cualquier pueblo, que pone los escritos de hombres patéticos que no valen la pena, adelante de este libro no vale la pena. El otro día, uno de los cultos mandaron a uno de sus mayores maestros a mi oficina para componerme. Yo le di la bienvenida. Porque yo sé en quién yo he creído. Y yo estoy persuadido que Él puede mantener eso a cual yo he cometido a Él hasta ese día. Él estaba ahí parado y me dijo, oh sí, creemos en la Biblia que es la palabra de Dios, pero creemos que los otros libros son palabras de Dios también. Que Dios le ha dado a otros hombres la palabra tan importante como la Biblia. Yo le dije, Señor, puede llamar esos ridículos, esas escrituras de hombre, del cerebro de los hombres, igualado a la palabra de Dios, si tú quieres, pero yo me paro sobre esto. Yo me bausó mi esperanza en esto. Yo voy a pararme sobre esto. Y cuando trató de decirme que Dios estaba viviendo en el cielo, en un apartamento y estaba casado con una esposa, ¿no estás alegre por este libro? ¿No estás alegre por este libro? En el principio, Dios. En el principio, Dios. Si este libro no es la ancla de tu iglesia, sale de tu iglesia. Si no es la ancla de tu religión, necesita otra religión. Si no es el ancla de tu fe, necesita una nueva fe. Necesita el libro, la palabra de Dios Todopoderoso. En segundo lugar, Si te dicen que tienes que unirte a su iglesia para hacerlo, comprende esa, que esa no es la iglesia que tienes que unirte. Inglés malo, pero un buen punto. Cualquiera que diga que cualquier institución hecha por el hombre es la representación de Dios en la tierra y tienes que unirte al grupo de Dios para ser salvos. Dios estaba aquí antes de que ese grupo fuera formado. Jesús estaba aquí antes de que ese grupo fuera formado. No depende a una iglesia de la tierra. Millones de ustedes han unido a una iglesia pensando que soy esto, soy aquí, lo otro, y me va a ayudar. Ninguna iglesia te va a ayudar. Ninguna organización política te va a ayudar. Ninguna organización hecha de hombre va a ayudarte. Ninguna organización religiosa te va a ayudar. O sea, tienes que agarrar la mano, esa mano marcada con ese clavo, Jesucristo, porque Él es el único que te puede ayudar. Así que si alguien te dice que tienes que pertenecer a su iglesia para ser salvo, y te dicen así, corre de esa iglesia. En tercer lugar, si la iglesia o la religión que tú estás asociada no reconocen a Jesucristo como deidad, si no reconocen a Jesús como Dios, corre de esa. Tal vez pueden hablar que Él fue un hombre, tal vez pueden decir que un buen maestro, un profeta poderoso, hizo buenas obras, hizo buenas cosas, y era esto y lo otro, pero los modernistas tratan de decir que es esto, pero no era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser un buen hombre? ¿Estás escuchándome? Dicen que era un buen hombre, pero no era el Hijo de Dios. ¿Cómo puede ser un buen hombre y un mentiroso al mismo tiempo? Jesús es Dios. 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 Él dijo, antes de que Abraham fue, yo fui. Él dijo, al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y Él hizo todas las cosas, y no fue nada hecho, sino fue hecho por Él. Jesús ha dado más abundante vida. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el único digno, Él solo es digno, Él es verdad, Él es Dios. Él es el que tú vas a tener que reconocer. cuando tú te pones en frente de Él, no vas a estar en frente de la Virgen María, no vas a ser los profetas de la antigüedad que vas a encontrarte, no vas a ser el Papa que vas a encontrarte allá, no vas a ser precadores evangelistas que vas a encontrar, pero va a ser Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, Emanuel, Dios con nosotros, y su nombre va a ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte, el Padre eterno, príncipe de paz, y los imperios del mundo van a estar sobre su hombro y su reino no va a haber fin y Él va a reinar para siempre y para siempre, pues Él es Dios. No estoy avergonzado de Él, no estoy avergonzado de eso, yo quiero que el mundo sepa, yo quiero que el diablo sepa, yo quiero que los diablos sepan, yo quiero que los modernistas sepan, yo quiero que los humanistas sepan esto, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Si tu iglesia niega eso, salte de ahí, si ellos tropezan de eso, salte de ahí, si tú le preguntas a tu precador y dicen, yo no lo conoce y Él tropieza y no sabe qué decir, y dile a Dios y salte y encuentrate un precador que cree que Jesucristo es Dios, es Dios y el único puede salvar lo próximo, cualquier iglesia, cualquier religión, cualquier precador, cualquier doctor de teología, cualquier seminario, cualquier institución religiosa que niega la sangre de Jesús, corre de Él como que si estás corriendo de una culebra, puedes creer en Jesús, hablar de Jesús, proclamar a Jesús, pero si no crees que Él vino del cielo y que Él murió en una cruz sangriente en Golgata y derramó y derramó y derramó su sangre, es por eso que se cantan bastantes canciones de la sangre, cuando yo mire en la sangre yo voy a pasar por ustedes Éxodo capítulo 12, estás lavado en la sangre, están blancas tus vestiduras como la blanca nieve ha sido lavado en la sangre del cordero, hay poder, poder, poder en la sangre del cordero, vas a ponerte más blanco que la nieve hay poder en la sangre un predicador dijo que la sangre de Jesucristo no es más que la sangre que un perro muerto la iglesia tras iglesia no cree en la sangre de Jesucristo nunca vas a llegar al cielo si tus pecados no son lavados y limpiados por la sangre de Jesucristo nunca lo vas a hacer la sangre del cordero sin el derramamiento de sangre inocente no hay remisión de pecados Jesús es el único camino ¿de dónde saca eso Jimmy Swacker? ese es ahí no más muchas cartas he recibido ¿por qué te están persiguiendo? ¿por qué te están llamando nombre? ¿qué has hecho? bueno te voy a decir ese secreto y te voy a decir lo que Jimmy Swacker ha hecho mi crimen aquí en Estados Unidos es y lo he dicho sin equivocarme y sin alterarme sin trompezar sin temblar que solo hay un camino al Dios y ese camino es Jesucristo ese es mi crimen no hay cinco caminos no hay tres caminos no hay dos caminos solo hay un camino y ese camino es Jesucristo Jesús es el camino Jesús es la verdad Jesús la vida y nadie llega al Padre sino por Jesús ese es mi problema no voy a doblarme puedes maldecirme puedes reírte de mí puedes burlarte de mí puedes hacer lo que quieres puedes escribir tus artículos puedes llamarme loco puedes decir que estoy destruyendo cualquier movimiento puedes decir cualquier cosa que quieras pero todavía lo voy a gritar lo voy a cantar lo voy a escribir lo voy a decir y voy a proclamar lo que es Jesucristo solamente Jesús es el camino no hay otro camino si te ofende lo siento si te molesta lo siento si molesta tu apetito religioso perdóname es que mira esto no es un argumento nuevo es viejo Martín Lutero fue matado por esto y millones después de eso esa es la que la gente dijeron cuando le gritaron a Jesús no me van a aceptar él dijo no vas a tomar mi palabra él dijo solo te he dado mi palabra sería otra cosa pero hay otros testigos él dijo Juan era un testigo Juan es un tipo de cada predicador que proclama a Jesucristo cuando se para atrás de un púlpito él dijo mis obras son testigos los judíos lo odiaban pero nunca cuestionaban sus milagros ahora como en el mundo puedes cuestionar a un muchacho que está muerto y lo están llevando a la tumba y está llorando sobre la tumba y Jesús viene y lo toca y empieza y la vida llega a él y se levanta a vivo por el poder del Dios Todopoderoso como vas a cuestionar eso vas a decir que es algo una fábula cuando un hombre ha estado en la tumba por días y Jesús dijo Sal Lázaro Aleluya Aleluya y camina afuera de esa tumba vivo por el poder del Todopoderoso Dios dijo si no me crees créeme por las obras que yo hago milagros el hombre dice Señor yo he traído a tus a mi hijo a sus discípulos y él no podía sacar el demonio y Jesús le dijo tráemelo a mí Señor estoy aquí para decirte que él no ha cambiado drogadicto él puede quebrar las ataduras y las cadenas del infierno y el mono sobre tu espalda que te está matando tu cerebro y está condenando tu alma el único que puede hacer puede romper las tinieblas todas esas cadenas él puede libertar a una prostituta algunos de ustedes allá afuera se preguntan por qué me excito tanto yo no sé que te enciende a ti algunos de ustedes se preocupan y se se emocionan por los Dallas Cowboys y se y se los Detroit Tigers algunos se emocionan por lo que está produciendo Hollywood pero si tú me quieres emocionar a mí menciona aquel que hace milagros aquel que salva el alma aquel que sana al ciego aquel que limpia aquel hombre de Galilea ese hombre que me levantó de ese lodo sin negocio cambió mi corazón mi vida y ha cambiado multitudes de millones en un día él se va a parar en los portones de gloria y la trompeta de Dios va a sonar y va a regresar y los muertos van a levantarse y nosotros que estamos vivos y vamos a ser campeones un momento en un abrir cerrar de ojos él es el que me emociona él es mi campeón él es mi campeón él es mi campeón él es mi estrella él es mi estrella él es mi campeón él es mi estrella él es mi todo Gloria a Dios Yo no estoy hablando de un Jesús pequeño Yo no estoy hablando de un Jesús en una foto Yo no estoy hablando de una estatua de un Jesús Yo no estoy hablando de un pequeño Jesús que pone en un carro Yo no estoy hablando de un Jesús que está colgado en una cruz Yo estoy hablando de Jesús que está sentado en la diestra del Padre Que está sucediendo por ti y por mí Lavando nuestros pecados por su sangre preciosa Rompiendo las cadenas y los poderes de las tinieblas Ese es Jesús que estoy hablando Gloria a Dios Iglesias muertas ahí que están Que tienen tu saciedad Y están reuniéndose sus mujeres Y están haciendo tonterías Señor por qué no le da Jesús Por qué no le da Jesús Él dijo Mis obras son el testigo Que testifican conmigo Él dijo Mi Padre es el testigo Gloria a Dios Felipe dijo Señor muéstranos al Padre Y le dijo ¿Qué estás hablando Felipe? Cuando me miras a mí Has visto al Padre Gloria a Dios Cuando me miras a mí Has visto al Padre Cuando miras como yo funciono Tú miras como el Padre funciona Yo no hago nada Sino lo que mi Padre me dice Y después dijo Mi palabra es mi testimonio O mi testigo Esa es la introducción para mi mensaje en esta noche Hay dos preguntas bien grandes Dos preguntas muy grandes Que molestan a la humanidad Que tú tienes que preguntarte a ti mismo Y son estas ¿Origina sus propias acciones el hombre O es responsable por sus propias acciones? La salvación del hombre Es la aceptación de la misericordia de Dios O viene de la elección de Dios Lo voy a decir otra vez Este es otro de los trucos de Satanás El hombre origen sus propias acciones Y es responsable por él Si lo es Es que mira Los sociólogos nos dicen Que el hombre es un producto de su ambiente Y si cambias el ambiente Puedes cambiar al hombre Eso es lo que los sociólogos dicen Pero están muy equivocados Y es un hecho Es que mira El hombre no quiere o desea Dar un cuento de su vida De sus pecados De sus acciones Quiere echarle la culpa a otro Ese es el problema del hombre Y siempre ha sido el problema del hombre Esa es la primera cosa Que Adán hizo Le echó la culpa a Eva Por comer de la fruta prohibida El hombre ha tratado de poner la culpa Ha tratado de De Quitar la culpa de sí mismo Desde ese día Tienes que comprender esto Tal vez no te gusta Tal vez no lo quiere hacer Tal vez Lo escondas Pero no puedes Tú vas a tener que Responder por tus acciones Y tú eres responsable Por tus pecados No yo No otros No sociedad Pero tú Es que mira La salvación Es La aceptación voluntaria De la misericordia de Dios Para el hombre No resulta De la elección de Dios Y no la causa Él El diablo Va a tratar De que tú creas Que no tiene que ver Nada Con tu salvación Que tú Solo estás ahí Y si Dios quiere salvarte Va a hacerlo Y si no quiere No lo va a hacer Esa es otra De las mentiras de Satanás La Biblia dice Aquel que desea Deja que venga a beber De la agua de salvación Gratuitamente Gratuitamente Quiero decir eso otra vez Cada hombre Mujer Niño y niña Tiene una voluntad Y si alguien Te ha dicho a ti Que Dios Ya ha ordenado O ha predestinado Que tú Te mueras O vas al infierno O vas al cielo Es una mentira Dios es responsable Por sus acciones Y salvación Es porque La voluntad propia Alcanza Y acepta a Jesucristo Como su salvador Es que mira Millones hoy en día Están diciendo esto Uno me dijo Esto El otro día Él dijo Hermano Swagen Y nombró Una de las religiones Más grandes del mundo Él dijo Millones Y millones Que pertenecen A esa iglesia En particular Son salvas Tal vez no es correcto Tal vez está equivocado Puedo admitir Que tal vez Pero cuando llega Al cielo Dios No me va a hacer Responsable Porque yo escuché A mis líderes Y mis líderes Me dijeron Así Y sí Y Dios Va a ponerle La responsabilidad Sobre los líderes Sí Le va a ponerle La responsabilidad Sobre los líderes Pero ¿sabes qué? Te va a dar responsabilidades A ti Tú tienes que contestar Tú no puedes ponerle La responsabilidad Es a otros Tú o vas al cielo Por tu aceptación Libremente A Jesucristo O vas a ir al infierno Porque lo rechazaste Es tu elección No culpes a uno O culpes a otro Es tu elección Él va a venir a mí Para que tenga vida Dice Bueno ¿Cómo sabes que sos salvo? Quiero hacer esta pregunta La palabra salva Ha sido puesta por un lado Nacé o no Salvo ¿Cómo sabes que sos salvo? Estamos hablando Un millón O sea Un trillón Cuatro trillones Más importante Que cualquier otra cosa Que puedes imaginarte Porque Jesús dijo ¿De qué le gana al hombre Si gana todo Al mundo Y pierde su alma ¿Qué va a cambiar su alma? El hombre Esto es tan importante Este significante Tan eterno Este evento Tan significante ¿Cómo sabes que sos salvo? Escucha esto Una persona Diciendo que Ha nacido nuevo Sinceramente lo cree No necesariamente Significa que lo es Ahora escucha cuidadosamente No es suficiente Solo decir Si soy nacido nuevo Y creerlo Millones van a ir al infierno Diciendo que nacieron de nuevo Y no lo son ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En segundo lugar Puedes tener una experiencia religiosa Que te va a mover emocionalmente Y aún te va a traer Aún unos cambios En tu vida Pero todavía no vas a ser salvo ¿Me escuchas? Tenemos Cienes de miles De personas Que se glorían Que no fumo No bebo No juego Juego de azar Y aún no son salvos Número tres Sinceramente Tratando de vivir Como un cristiano Y viviendo Y viviendo ¡Puedo! Cienes de voz ¡Puedo! Cienes de voz Cienes de voz Y le oran a Él Y dicen que lo han aceptado Pero déjame decirte Y escúchame muy bien No puedes aceptar a Jesús 60% Y otra cosa 40% Estás agarrando mi punto No puedes aceptar a Jesús Cristo 90% y otra cosa 10% Puedes creer en Jesús Y aceptar a Cristo Pero si tú estás esperando Que tu iglesia te ayude O que tu sacerdote te ayude O tu pecador que te ayude O tu evangelista o tu pastor que te ayude O el obrador que te ayude O aquellas otras cosas O el bautismo en agua Que te ayude No me importa lo que tú dices No estás confiando Completamente en Jesús Cristo No Tú tienes que confiar Solamente en Él Yo le doy gracias Por el bautismo en agua Pero no es algo que salva No tiene Afecto en tu salvación Puedes confiar cualquier cosa Creer en Él Pero no te va a salvar La misma con la cena Yo creo en Jesús Yo acepto a Jesús Cristo Pero cuando tú pones la copa En tu labio O el pan en tu lengua Y piensas que esta es La presencia corporal de Jesús Si lo estás aceptando Tú estás equivocado No crees en la cena del Señor Si, si lo creo Ni Dios Dios no lo permite Es una ordenanza Bien precioso Es sagrado Afecta tu salvación En ningún modo Yo no sé si voy a apoyarte Más Bueno El que me preocupa Que me apoye Está ahí arriba Bueno La única prueba Visible Que uno realmente es salvo Lo describe Juan Primera de Juan Perdón Sí Primera de Juan Capítulo 1 Versículos 6 y 7 Dice Si decimos que tenemos Comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Como Él está en la luz Tenemos comunión Uno con el otro Y la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado ¿Qué está diciendo? La prueba visible Que uno es salvo Es que Él camina en la luz Y ya no camina En las tinieblas Ahora déjame darte La prueba práctica Se encuentra De segunda de Juan Versículos 9 y 10 Cualquiera que se extravía Y no persevera En la doctrina de Cristo No tiene a Dios El que persevera En la doctrina de Cristo Ese sí tiene al Padre Al Hijo Si alguien viene A vosotros Y no trae esta doctrina No la recibáis en su casa Ni le digas Bienvenido Déjame decirte algo La Biblia Estos son Los principios básicos De salvación Tienes que creer Tienes que creer Tienes que creer Que Jesús murió Para pagar Toda la penalidad Por nuestros pecados Y se levantó físicamente Para conquistar Muerta Y para Justificarnos Número 4 Número 4 Para ser salvo Tienes que creer Que la salvación Es por gracia Y no por una Mexta De gracia Y méritos Humano O obra humana Número 5 Tienes que creer Que salvación Es a través de fe Así que No por derechos Como bautismos Conformación Primera comunión Masa O la unión De iglesia Número 3 Para ser salvo Tienes que creer Que Cristo La muerte Que Él sufrió En la cruz Fue Totalmente Una vez suficiente Esa ofrenda Para el pecado Y no puede ser Repitado Renovado O Reofrecido Número 7 Tienes que creer Aquellos que son Justificados Por fe Posean Vida eterna Aquí y ahora Y nunca tengan Miedo O temor Muerte Infierno Purgatorio O El sepultorio Número 8 Para ser salvo Tienes que creer Que Nacido de nuevo Te hace Una nueva criatura Un templo Del Espíritu Santo Así que La vida De Jesucristo En ti Va a ser tu vida Diferente Radicalmente Cambiado En su actitud Valores Y conducta Pues cualquier Evangelio Que no te va a cambiar No es un Evangelio Para ser salvo Para ser salvo He tratado Lo mejor En esta noche Para Dirigirte A esta dirección Romanos Capítulo 10 Versículos 9 Y 10 Lo he repetido Un millón de veces Pablo Lo escribió Si confesamos Al Señor Con nuestra boca Y creemos En nuestro corazón Que lo levantó Dios de la muerte Vamos a ser salvos La confasión De boca Se hace para salvación Y el corazón Se cree para justicia Estaba en una ciudad Bien distante Habíamos cerrado La reunión En esa noche En particular Yo sé Cuando llegamos A nuestro apartamento Pequeño La casa Donde estábamos Quedándonos Estaba lloviendo Fuerte Alguien me dijo Que un hombre Que yo había conocido Toda mi vida Se estaba muriendo Dijeron que Los doctores Habían dicho Que no iba a pasar Esa noche Yo oré por él Me acosté La próxima mañana Fui a la iglesia Para orar Para la reunión De esa noche Me arrodillé Y nunca se me olvidaba Ese lugar Y lo que pasó En ese lugar El Señor habló A mi corazón Para que orara Por el hombre Y yo le dije Señor está muerto Dijeron que No era posible Que lo pasara La noche Se estaba muriendo Aún entonces Pero esa carga No era Con equivocación Yo clamé Al Señor Para este hombre Yo clamé Para que fuese salvo Yo lloré Mi corazón Se quebrantó Yo estaba Sobre ese altar Yo lo conocía Yo lo amaba Él era anciano En años Pero aún Entonces El Espíritu De Dios Había tocado Su corazón Y lo había tocado Tiempo y tiempo Una y otra vez A este hombre rico Y había dicho Que no No Yo Llamé Unas horas Después Y me dijeron Que estaba vivo Todavía Y esa era la razón Que Dios Había hablado A mi corazón Me di cuenta Cuando se Terminó la reunión Fui A mi casa Y fui a verlo Ya no estaba En el hospital Estaba en su casa Se me había dicho Por una señora Ella dijo Hermano Swagel Estaba en el cuarto Cuando él Estaba muriéndose Esperábamos Que se fuera En cualquier momento Ella dijo Pero de repente Ella empezó A levantar Sus pies En la cama Y a través De una voz Bien Débil Me estoy quemando Me estoy quemando Suena como Un cuento De Hades Pero ella Estaba ahí Me di cuenta Que fue El tiempo Exacto Cuando Dios Me habló En Atlanta, Georgia Y me dijo Rega la sangre Y Ponte en el altar Para la salvación De él Llamaron los doctores Las enfermeras Nada que Podían hacer Ellos Y esta mujer Sabía Ella sabía Lo que estaba Pasando Y en ese hospital Él había construido La mitad Yo creo Ella se arrodilló Y ella empezó A clamarle a Dios Porque este hombre Iba a ir al infierno Y aún se estaba Quemando entonces Y Dios Lo dejó Ella me contó Eso Yo me fui Francis y yo Nos metimos En el carro Y fuimos A la casa De él Yo entré Estaba sentado En una silla Rueda Lo tomé De la mano Y le dije ¿Me conoces? Él Miró Para arriba Tenía más de 80 años De edad Y me dijo Si te conozco Tú eres el precador Yo le dije Casi No lo hiciste Es verdad Bajó su cabeza Le dije ¿Aceptaste a Jesús Como tu salvador? Nunca Se me va a olvidar Su respuesta Me miró Y me dijo No Estaba asombrado Estaba Peplejos No sabía Que hacer Yo le dije Sabes Que tan cerca Viniste Verdad Y me dijo Si Sabes Casi fuiste Al infierno Si Sabes Que si no hubiera sido Por yo Y otros Que estaban Ganando por ti Hubieras Murido Perdido Si Dime Lo quieres Aceptar Ahora Él dijo Soy muy Viejo No puedo Cambiar Soy muy Viejo Yo abrí Mis Bocas Y el Espíritu Santo Me dijo Ya no digas Más Nada Yo senté Puedes llamarlo Psicológicamente Mal Una Imaginación Si puedes Desearlo Pero yo Sentí El Viento Del Espíritu Santo Que sopló Por mí Y se fue Por la puerta Y Él me dijo Ya no digas Una palabra Ya no van A haber Otras oportunidades Ya no va A haber Un día De ejecución Ya no Más Misericordia Él murió Una semana Después Misericordia 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 Una vez más Él abre El plan de salvación Una vez más Él dice Ven a mí ¿Has venido a Él? ¿Lo has aceptado? Quiero que me escuches ahorita Bien rápido Rápido por favor ¿Cuántos en este cuarto? Miles y miles que están aquí en esta noche He tratado lo mejor Cuando me pare delante De Cristo Y le diga Mi Jefe, mi Redentor Santo Yo hice lo mejor en esta noche En Greensboro Yo traté De hacerlo tan sencillo Yo traté De levantarlos ¿Estás seguro que estás salvo? ¿Estás seguro? ¿Cuántos en este Columción grande Levantarían sus manos? James Swagger No sé No estoy seguro Si estoy Yendo En un camino equivocado No hay paz en mi corazón No sé si soy salvo No O tal vez Sabes que no Sos salvo Vas en una dirección equivocada Estás En la carretera Rápida Has agarrado la carretera Rápida Y estás lejos Y ahora te está diciendo Te quiero salvar Levanta tu mano Por favor Levántalo Por todo este Calumción Aquí en el piso principal Los lados Arriba Levanta tu mano Ora por mí James Swagger Necesito a Dios Necesito ayuda Necesito oración Gracias Yo miro Cienes de manos Se están levantando Sigue levantándolo Necesito oración No quiero perderme el cielo No quiero ir al infierno Quiero Morir perdido No quiero que esas Palabras tristes Que sean dichas para mí Y no quisiste venir a mí Para que tuvieras vida No Quisiste venir a mí Para que tuvieras vida Ahorita Yo lo siento Dios se está tratando Con algunos de ustedes Desde aquí Es una batalla Que está Guerreando en tu corazón Especialmente a los jóvenes Yo lo siento Es como Como Un Una ola Que está Moviendo todo Dios te está hablando Diciéndote Tienes que venir a mí No hay otro camino La salvación del hombre Es imperfecto Y si tratas de hacerlo De cualquier otra forma Vas a ser Como un ladrón Levanta su mano Yo la miro Yo la miro Por todo este edificio Yo quiero que todos Se pongan de pie Todos se pongan de pie Ahora Escúchame cuidadosamente Yo quiero que todos Los cristianos En este edificio Número dos Todos cristianos Que aman a Dios Con todo su corazón Yo quiero que creas Conmigo Pues el milagro Más grande Conocido al hombre Va a pasar Ahorita El milagro Del nuevo nacer Porque la puerta Va a estar abierta No está viniendo A Jehová Está viniendo A Jesucristo Yo quiero que tú En este lugar Que levantaste tu mano Yo quiero que Camines Por esos grados De arriba Ven Baje Pero va a ser La caminata Más grande Que tú has tomado Va a dirigirte Al cielo Va a dirigirte Al cielo A la vida eterna Yo quiero que Las madres Traigan sus hijos No salvos Padres Que traigan sus hijas No salvos Esposos Que traigan sus esposas No salvados Padres Que traigan sus hijos No salvados Cristianos Traigan sus amigos Que no han sido salvos Agárrenlos de las manos Y tráiganlos aquí Ven Ahorita I've wandered far Away from God Now I'm coming home Now I'm coming home The paths of sin Too long I've come Lord I'm coming home Cántalo otra vez Thomas Cántalo I'm coming home Vamos En esta noche Vamos De arriba Vengan de las graderías Vengan De atrás Vengan de las graderías Quiero que miren a la mano suagre por favor Le he estado pidiendo a Dios que me den las palabras exactas Y tú por la televisión donde tú quieras que estés Escucha muy cuidadosamente Hermano suagre, ¿cuánto tomará para que yo sea salvo? Solo un momento Solo un momento Si tú confías en Él completamente, tal vez no lo comprendes todo Él no requiere eso Él solo te pide que le aceptes a Él y solamente a Él Confiando en nada más Y te prometió entrar a tu corazón En segundo lugar ¿Puedo sentir algo? Tal vez Tal vez no Hay un contrato Llamado la palabra de Dios Y en ese libro Él lo firmó con su sangre Y dijo, aquel que viene a mí Yo no lo voy a sacar Si tú lo crees Y lo confías Vas a ser salvo Puedes reírte Puedes reírte Llorar Tal vez no llores Ni te reyes Tal vez no sientes Nada Pero sos salvo No por lo que Lo que sientes Sino por lo que dice este libro Y dice que eres salvo Van a poner tus esperanzas Tu pasado, tu presente y futuro en Él En tercer lugar ¿Qué va a pasar conmigo después? Yo quisiera tener diez semanas para decirte Tú Estás a punto de experimentar La vida más preciosa Y más grande No estoy diciendo que va a ser Un camino de flores de rosas Que todo va a estar bueno No, te estoy diciendo Que ahora has puesto tu mano En la mano de aquel Que va a dirigirte En una jornada Que va a dirigirte Al cielo Y te garantizo eso Un día Vas a estar delante de Dios Y vas a decir Bien hecho Siervo fiel Entra al gozo del Señor Y como lo recibo Voy a dirigirte en Él En esta noche Quiero que Inclen su rostro Y cierre tus ojos Por la televisión Hagan lo mismo Voy a orar La oración del pecador No lo tienes que orar No hay nada en estas palabras Que son mágicas Pero Dios me dijo un día Me dijo Hijo Muchas veces Los pecadores piensan Que automáticamente La gente sabe Decir Lo que tienen que decir Pero no Ayúdenles Él te ama tanto Él no quiere que No seas salvo Yo voy a orar Estas palabras tan sencillas Y yo quiero que las repites Con una voz fuerte Y créalos con todo tu corazón Ahora vamos a orar Amantísimo Padre en el cielo Vengo a ti en el nombre de Jesús Perdóname por mis pecados Por mi rechazo de ti Por mi desobediencia Necesito tu ayuda Señor Te estoy pidiendo que entres a mi corazón Y cambia mi vida Te estoy pidiendo que tu sangre preciosa Me limpia limpio Y rompa la atadura del pecado Tú dijiste en tu palabra santa Romanos capítulo 10 Versículo 9 y 10 Si confesamos al Señor Si confesamos al Señor Con nuestra boca Y creemos en nuestros corazones Que Dios lo levantó entre los muertos Vamos a ser salvos En obediencia a tu palabra Con mi boca Yo confeso a Jesucristo En mi corazón Yo creo Que Dios lo levantó a Jesús Entre los muertos Y está vivo Yo lo creo Ahorita Yo hablo las palabras más grandes Que he hablado Y yo sé que tú las escuchas Yo acepto A Jesucristo Como mi salvador eterno Yo lo acepto a Él A mi corazón Y mi vida Y ahora Estoy lavado Estoy justificado Estoy santificado Estoy limpiado Estoy salvo Gloria a Dios Aleluya Alabado al Señor Alabado al nombre de Jesús Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video